Bloquera Solidaria es un negocio inclusivo de Cemex, que ofrece mecanismos para que las familias vulnerables con ingresos menores a dos salarios mínimos puedan fabricar bloques de concreto que les permitan mejorar o construir sus viviendas. Cuando yo escuché el programa, con el anhelo y el amor de levantarles un hogar digno a los niños, pues a mí me interesó mucho porque yo dije, esta es la oportunidad, que yo no voy a dejar de pasar. El proceso de Canabloquera a la familia se les pide cuatro integrantes, de cuatro o seis, depende de la numeración de la familia, y se les supervisa y se les hace acompañamiento durante la producción de los bloques. Los turnos son turnos de ocho horas. En tres días se hace la producción de 1.600 bloques. Nosotros participamos ahí, nos tuvo que ir, nos tocaba turno, y entonces el alimento nos va a brindar eso, que la bloquera, la mitad para mí y mitad para ellos. Y este programa lo que es, es autosostenible, porque a medida que vamos trabajando, parte de los bloques se quedan en la comunidad y la otra parte de los bloques son comercializados, para que con el producto de esta venta se autosostenga el programa. Además, los bloques que acá se producen tienen la garantía de los productos Cenex. La labor que Cenex realiza es muy importante para estas familias y para la comunidad, pues se reúne la iniciativa privada, la participación comunitaria, las ONG y las autoridades locales para promover el desarrollo de las comunidades a través de la autogestión y la solidaridad de una manera sostenible. Este programa está diseñado para integrar y para incluir a muchas partes de interés, a diferentes actores, donde el principal es la comunidad. El programa Bloqueras Solidarias ha recibido varios reconocimientos. Entre ellos está el premio Habitat, en la categoría de Soluciones Accesibles de Vivienda por parte de la ONU en 2009, por su contribución a los logros del Objetivo del Milenio. Y en 2010 recibe otro premio por su contribución a la erradicación de la pobreza, también por parte de la ONU. Premios que reconocen la gran importancia social de nuestra labor. Además, Cenex realizó una exitosa alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que permitió fortalecer y replicar el programa que funcionó del 2008 al 2011. Nosotros antes de conocer el programa, precisamente estábamos esperando a ver qué ayudita nos llegaba, porque nosotros no teníamos sino un ranchito, porque casita nosotros no teníamos una piecita digna ni nada. El programa ha contado con la participación de 120 familias en las dos ciudades donde se ha implementado, Los Patios, Norte de Santander y San Luis Tolima. En ellas se han logrado producir alrededor de 200.000 bloques de concreto, desde su puesta en marcha en 2008 en Los Patios, y ha generado importantes ingresos para la comunidad y capacitación para sus habitantes. Sí me cambia la vida porque ya no va a haber un ranchito de tablas, sino ya va a haber una casa mejor, una casa ya de material, que ya uno lo mira mejor la gente, ya no va a decir, ah, pues ese pobre tón, ya uno vive mejor, vive mejor en su hogar. Y bueno, me fregué bajando los bloques, pegándolos, pero ya uno ve contento a los hijos. Esa es una experiencia muy grata. Con estas premisas, Bloqueras Solidarias busca llegar a un mayor número de familias, con la constante búsqueda de nuevas alianzas con el gobierno y distintas ONG, para seguir impulsando el desarrollo comunitario y así conseguir que el proyecto sea sostenible y se pueda replicar en otras ciudades para beneficiar a más colombianos. Hay muchos que así como yo, también tienen su casita en mal estado, y esta oportunidad está buena. CEMEX espera continuar con el proyecto y abrir más Bloqueras en los próximos años. Porque CEMEX cree en sus comunidades, crea nuevos desarrollos, nuevo país, nuevas ideas. Ahí vamos, para adelante si Dios quiere.